Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas y bueno pues hoy traemos un episodio, un capítulo dentro de Perlas Cristianas que para algunos pues les va a sonar casi casi a una flauta, casi a chino. A chino porque bueno pues tengo que decir que soy un ignorante, un ignorante porque las hermanas de Santana para que habla han sido siempre un referente, un referente en la villa de Almudébar, de donde soy. ¿Y por qué han sido un referente? Pues porque prácticamente las hermanas de Santana han estado presentes en la localidad desde hace pues más de un siglo y han ayudado a que la vida cotidiana de muchas de nuestras personas queridas puedan haber tirado para adelante, entre ellas mis padres. Tanto mi padre como mi madre pues lo poco que pudieron estudiar, aprender de labores y de lectura y de sumas y restas que decían ellos pues lo hicieron gracias a las hermanas de Santa Ana. Y de hecho dentro de la localidad siempre se les ha tenido un gran respeto, un gran cariño y particularmente mis padres pues se les ha tenido verdadera devoción. Tanto es así que bueno pues prácticamente puedo decir que pocas cosas había que pidieran que no necesitaron las hermanas de Santana en Almudébar para que rápidamente pues mi familia atendiera ese reclamo. Y bueno pues hoy traemos a las hermanas de Santana aquí en Perlas Cristianas porque bueno el otro día acercándome a una parroquia, a la iglesia de San Miguel y el domingo me encontré una revista y bueno pues para los que no lo sepan si entran a la página web de las hermanas de Santa Ana que es una página donde hay un montón de recursos que es chcsa.org van a encontrar un montón de noticias, de comentarios, de muchas, muchas, mucha información. Y bueno pues uno se percata de que las hermanas de Santana lejos quedan ya aquellas hermanas de hace más de un siglo en que se establecieron en Almudébar y bueno poco a poco fueron ampliando la caridad. Son una orden religiosa pero sobre todo es una orden hospitalaria de tal manera que están siempre en comunión y en relación con los hermanos de San Juan de Dios porque las dos, las dos entidades religiosas pues están permanentemente haciendo que la vida pues de los que les rodea pues pueda ser un poco mejor. Y al principio decía que es casi casi de chiste o les va a sonar chino porque para mí las hermanas de Santa Ana siempre han sido las hermanas de Santa Ana de Almudébar pero he encontrado pues que es una gran institución no por tanto grande sino por la cantidad de caridad que distribuye a lo largo de todo el mundo. Cierto es que las hermanas de Santa Ana pues hemos visto en el pueblo y como no en la ciudad también como han ido envejeciendo y menguando y Dios quiera que esa labor caritativa y de desarrollo humanitario y de llevar los valores evangélicos del reino por medio de la vida se pueda mantener gracias a que siga habiendo vocaciones de personas que quieran llevar el evangelio por medio de sus vidas. Y bueno pues esta revista que citaba antes es una revista que se titula Vulnerables. Vulnerables. Y es si pueden acercarse a la página web se la recomiendo porque ¿quién no es vulnerable hoy en día? Pues hay muchas circunstancias y en la revista lo deja muy claro niños, jóvenes, drogadictos, mayores tantas personas hay vulnerables en la sociedad que la labor caritativa la labor de irradiar el espíritu y la vida del evangelio es fundamental. Y les voy a leer uno de los artículos que aparecerán en la revista. Al principio, perdón, al final de este episodio hemos dado lectura al editorial a la presentación de la revista que realiza una hermana de Santa Ana y que nos da una pincelada se llama Pili Omeya y se firma como hermana de Santa Ana. ¿Y cuál es este artículo que me ha llamado la atención? Bueno, pues me ha llamado la atención un artículo porque, bueno, pues caminando por la ciudad un día había unos carteles de una asociación dedicada al tema de los ancianos y en esos carteles había una señora mayor y rezaba al cartel algo así como nadie me dijo que esta soledad fuera fuera de esta manera, ¿no? Y, bueno, pues para los que hemos convivido con personas mayores y hemos convivido con ellas desde jóvenes pues la realidad es que conforme vas adentrándote tú también a esa edad por lo menos la empiezas a vislumbrar como ya algo próximo cercano posible pues te das cuenta de que son realidades que no superan no superan porque cuando uno es joven tiene recursos para poder salir adelante pero cuando uno es mayor las fuerzas pueden estar menguadas y las capacidades mentales pueden estar también disminuidas el artículo dice no me ignores que me lastimas no me ignores que me lastimas y el artículo trata de esto de ignorar a las personas y dice así me han dicho que vulnerabilidad es una mayor probabilidad de ser herido yo soy una adulta mayor como se dice ahora pero mejor hablemos claro soy una anciana una vieja vulnerable sí porque puedo ser herida pero más que en lo físico puedo ser herida con facilidad en el espíritu en lo emocional y tú te preguntarás cómo cuando en una reunión familiar todos ríen hablan y comparten sus historias y yo levanto la mano para hablar y me ignoran la vuelvo a levantar y lo mismo hasta que en tono desesperado grito escúchenme que quiero contar algo todos hacen silencio escuchan y una vez que he terminado de hablar hay unos incómodos minutos de silencio y luego todos siguen con sus conversaciones como si yo no hubiera dicho nada eso me duele porque yo también soy parte de la familia los amo y tengo experiencias y recuerdos que han marcado mi vida y que considero importantes y quiero compartirlos con los que amo pero lamentablemente veo que ya pasé de moda y lo peor es que la fiesta de mi cumpleaños me vienen a festejar a mí y soy la que menos habla y a la que menos se le escucha creen que con el regalo que me trajeron es suficiente ya cumplieron conmigo preferiría que no me trajeran nada que se sentaran a mi alrededor me hicieran preguntas sobre mis experiencias de vida y escucharan lo que tengo que decir aunque ya lo sepan porque lo he contado muchas veces o al menos que al llegar me dieran un interminable y tierno abrazo me besaran y me dijeran que estoy linda que el perfume que me puse es delicioso y sobre todo cuanto me aman ya no quiero ir a fiestas de la familia porque me duele ser invisible que me vuelvan a ver con cara de impaciencia porque derramé el café y manché el mantel blanco porque cada rato quiero ir al baño y necesito que me lleven ¿saben algo? siento que estorbo me siento sola en medio de todos y eso me duele lloro en mi interior y busco con desesperación entre todos una mirada de cariño en la cual descansar y consolarme ya termino la fiesta cada cual se va a su casa y empieza la discusión sobre a quien le toca cuidarme esta semana se quejan de que no tienen tiempo están muy ocupados y yo en mis adentros le pido a Dios que me lleve a su lado para dejar de ser una carga para mis hijos muchas veces cuando me vienen a visitar me pregunto y le pregunto a Dios ¿qué pasa? no soy muda pero siento como si lo fuera les digo a mis hijos y a mis nietos que los amo pero no me escuchan porque están muy ocupados con su celular me vuelven a ver con cara molesta y me preguntan ¿y ahora qué te pasa mamá? abuela y siguen mirando el celular ese amor que quiero dar y no he recibido me oprime al corazón y en mis noches de soledad se transforma en lágrimas que bañan en mi rostro personalmente les digo que el dolor más grande que he sufrido en mi vida es la indiferencia de mi familia de mis hijos de mis nietos el no ser escuchada porque ya fui astidio con las mismas historias necesito a alguien que me quiera escuchar que me ponga atención ¿será que estoy pidiendo demasiado? firma hermana Inés bueno pues por añadir poco porque poco se puede añadir a una carta tan hermosa pues diré que en el caso de mi abuelo que vivió 104 años casi le quedaron 15 días para cumplirlos pues cuando venían a visitarle y entrábamos todos en conversación con los que venían a visitarle primos familia hijos tíos pues decían oye oye que la visita es para mí no para vosotros ya saben hablemos con los mayores en muchas ocasiones no sabemos lo precioso que es una conversación no añado nada más quédense con lo que nuestra hermana Inés hermana de Santa Ana nos ha dicho recordémoslo y la próxima vez que tengamos oportunidad de estar o con nuestros padres o con un anciano cercano escuchemos no tenemos que hacer mucho más regalar la escucha les dejamos con el editorial de de Pili y Ameya y gracias por seguir para las cristianas gracias por estar ahí y les recomiendo que se descarguen de la página web de las hermanas de Santana la revista vulnerables porque les va a gustar solamente les he traído un poquito pero merece la pena hasta la siguiente gracias por seguir Perlas Cristianas chao en algún momento de nuestra vida todos experimentamos esa sensación de fragilidad de indefensión de sentirnos bajos de estar tristes de palpar la soledad de no ver más allá de nosotros mismos de creer que el mundo se confabula contra nosotros y no levantamos cabeza ¿quién no se ha sentido humillado menospreciado incluso maltratado? incluso para algunos esto es puntual para otros puede ser permanente hay tantas palabras o formas de decirlas tonos maneras gestos que sobrepasan los límites de la normalidad y hasta de la dignidad cuanto bien puede hacer una mirada ante alguien que espera un silencio ante una necesidad de palabra una palmadita en el hombro ante una carga que sobrepasa o un decir venga vamos que yo voy contigo hay momentos de felicidad plena en los que la vida nos sonríe el logro de un trabajo un examen aprobado tener una casa disfrutar con los amigos acompañar una soledad que te hace bien a ti misma sentirte útil son escasos pero los hay aprovechar esos oasis en nuestros desiertos y sobre todo compartir nuestras alegrías la vida se gana entregándola y hay muchas formas de hacerlo tantas como personas agradecer este don y cuidar para que sea realmente para todos vulnerables somos todos violentar adueñarnos de la vida del otro no reconocer su capacidad y talento su dignidad son algunas maneras de generar vulnerabilidad en otros hacemos que las personas sean vulnerables porque sobrepasamos límites porque robamos derechos probamos dignidad probamos la vida los pobres son como aparecen las mujeres se lo buscan los niños son insignificantes los ancianos ya pasaron un analfabeto es un don nadie un migrante porque no se queda en su tierra como te quedas ante tantas cosas que pasan de la vida de personas que te rodean el día a día tiene su dosis de vulnerabilidad las mujeres también conocer los niños en su formación terreno de la vida o las knownas que tengo dos exempel 2 Gracias por ver el video.